El 6 de noviembre conmemoramos el día del trabajo bancario, un día que no es laborable desde hace 12 años, y este año es el 6 de noviembre porque se conmemora la fecha de fundación de nuestro sindicato. Este año cumplimos 99 años y el año que viene 100. El lunes no va a haber bancos, así que no vamos a tener bancos ni el lunes 6 ni el lunes 20, que es feriado. Exactamente. Y hace alguna actividad la bancaria, ¿hace alguna actividad en particular el día de celebración del empleado bancario? Nosotros vamos a estar festejando el día del bancario el próximo sábado 25 de noviembre en Villa Gesell, en Parque Bonito, en la colonia de vacaciones del Banco Provincia. Estaremos haciendo una fiesta para todos los compañeros de la zona y desde Chascomuso hasta Villa Gesell están todos los trabajadores bancarios al filial del sindicato están invitados. Somos Radio Noticias.